¿Te gusta el circo? No me gusta. A mí me encantaban los equilibristas que hacían malabares y bailes sobre la cuerda floja. Y como nos gusta el espectáculo y el show, quisimos asistir a la primera convención internacional de alambre, donde pusimos a prueba nuestro equilibrio. Que debe ser difícil. Es bacanísimo. Cali es una ciudad en la cual el movimiento del circo está surgiendo o resurgiendo nuevamente. Hay una escuela de circo hace 20 años que muchas de las personas que habitan acá no la conocen. Y es un espacio maravilloso el cual podíamos utilizar. La convención era un encuentro de equilibristas de todo el mundo. 30 aproximadamente de Alemania, Francia, Suiza, Estados Unidos, Perú, México. Y es un espacio para intercambiar saberes y experiencias. Es un sueño que yo tenía desde hace mucho tiempo. Mi hermano volvió a vivir a Colombia hace tres años y se ubicó acá en Cali. Y entonces estuvimos desarrollando acciones y tratando de crear un colectivo con diferentes fundaciones y asociaciones que trabajan alrededor del circo. La mayoría de cosas así grandes pasan en Bogotá. Entonces como vivimos acá y somos varios colectivos de circo en la ciudad, decidimos unirnos para hacer este evento. Y como se puede ver en muchos lugares, la ciudad, el circo, pues es muy presente. Entonces para nosotros era como, pues escoger Cali tenía mucho sentido. Primero había estas semanas de talleres de instalación bajo la carpa de psicopatos y también en el barrio de los lagos con la fundación Cappuccini, con los niños con quienes ellos trabajan. Y aquí pues los talleres que dimos sobre alambres, sobre los cilindros, vimos que a las personas les interesa, que no solo a los niños sino a los grandes también. Me gustó mucho, me gusta que sea al aire libre, puedo venir con dos amigos, que es un evento abierto al público, gratis y pues es como muy cultural. Es muy, muy chévere aquí, es impresionante. Aquí del evento, la gente, la música, las varias cosas con los circos, me encantan, con gente que hacen cosas con su cuerpo y sí, me gustó mucho. No teníamos una expectativa clara de cuántas personas íbamos a recibir, pero creo que fue un evento maravilloso que logra mostrar muchas personas de afuera y logramos que la ciudad se enterara que había otras técnicas diferentes de circo y que el circo está por fuera también del semáforo, que está por fuera de las telas y de los malabares. Hay una técnica que es el equilibrio, que tiene muchas variedades y que los colombianos tienen reconocimiento mundial. Luego de ver entrenamientos, realizar intercambios culturales y además de esto ver espectáculos, damos como finalizada la primera convención de alambristas en América Latina. ¡Gracias!